Ahí sobre Emma, Emma para Paul, Paul en el acompañamiento, arranca Benedicto Jerry Barwin, pues esta la tiene para firmar ¡Telaburica! Recibiendo al Atlas por acá, sí, el América va a mover la pelota El portero nunca lo cuentan, así que ahí está Martínez en el ataque Y atrásito de él, Giovanni dos Santos, Guillermo Ochoa Frente te dejo, mi pierdo de vaca Porque viene a Roger de derecha, le pegó a las manos de Vargas, no hay ningún problema El América y abren para Córdoba, este puede mandar al centro, espera A segundo palo un compañero, así de Córdoba engancha, va a mandar pelota para Giovanni ¡Vivo! ¡Gol! ¡El América! Uno a Pedro, lo gana el local Se va rápido este juego, pero lo entendió Luciano Acosta ¡Viene el cuerdo, ahí el centro! ¡Gol! 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 El América de la mano de Diego, lo ganamos a cero ¡Atención Acosta! La doble barrera defensiva, perfecta La doble barrera de América también sabe defender bien ¡Vámonos! A la segunda mitad, arranca ya En el segundo tiempo, Atlas muriendo la pelota La doble izquierda y esto puede ser Ibargüen ¡Ven, Karanite va a matar! Atención Ibargüen, más a la izquierda, va a mandar el centro ¡Elevado a segundo palo! ¡Excelente Vargas! Le robó la pelota de la cabeza prácticamente a Giovanni Dos Santos ¡Cáceres a menos en la derecha! ¡Lio Suárez le puede pegar! ¡Suárez! ¡Excelente Vargas con la tajada! ¡Se acabó! El América gana el encuentro dos por cero Primero que nada contento por haber sumado a tres Después bueno, era lógico que en el primer partido se notaban mucho los nervios Y aún así en este segundo también, de a poquito que vayan pasando la fecha voy a ir soltando Así que contento por haber ganado y por sacarme la presión del primer partido con una victoria Y bueno, ahora Ultimate Team todos los días, lo más que se pueda Aún así, tengo que seguir con los entrenamientos, entonces uno no puede jugar mucho Pero bueno, trata de siempre mantenerse ahí al tanto con la play y no perder el ritmo Porque perdés dos o tres días y aunque no lo quieras, le vas perdiendo la mano lo que es el mando Así que como tío, tratar de jugar casi todos los días y bueno, ir subiendo el nivel para llegar a clasificar al Lich Les agradezco a todos por estar ahí, a mis compañeros también Por suerte, los tres que jugamos esta fecha conseguimos tres puntos, así que para nosotros es importante Y bueno, como tío, a la gente agradecerle por siempre apoyar y mantenerse al tanto de lo que sucede en el club Un saludo 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 Un saludo